El primero en responderle a Ramoncito Báez Figueroa es José Luis Malcón, quien fue gobernador del Banco Central al momento de la quiebra del banco. Trató de ser categórico, mencionó el nombre de Leonel, que es pieza clave, y fui el primero que dije, este tema es político, este tema es la narrativa con la cual se va a acorralar a Leonel Fernández. Pero en esta ocasión lo que tenemos que revelar es el porqué de la quiebra de Van Inter. Porque la historia extraoficial que pasó y fue así, reza que se dio una discusión entre Ramoncito Báez e Hipólito Mejía cuando el dueño de Van Inter se enteró de que se iba a nombrar a una persona clave del Banco Popular en la Junta Monetaria. De inmediato el hombre fue, habló con Hipólito, no llegaron a un acuerdo y se dijeron las patídicas palabras aquellas, yo te tumbo el gobierno, yo te quiebro el banco. Ambos cumplieron con su promesa. Y eso pasó, es verdad que eso ocurrió. Y que sí, eso propició el cierre del banco o la quiebra y todo lo que vino después. Sin embargo, hay algo que no se ha mencionado hasta ahora, porque revelarlo haría salir a flote una cadena de cómplices que están vigentes, que ustedes los ven diariamente, que fueron personas que se beneficiaron del desroche de Van Inter. Y la razón de eso es que no se dice la auténtica causa de una quiebra que repercutió en unos 50 mil millones de pesos, señores. Que cuando usted calculaba en aquel entonces 2 mil millones de dólares a la tasa del momento, eso hacía 50 mil millones de pesos. Ahora bien, miren, cuando usted va ascendiendo, el éxito lo llena de brillos, pero hay un punto en el cual usted debería, y esto es cosa difícil, debería detenerse y mirar hacia abajo, cuestionar al punto que usted ha llegado qué tanto es, o qué tanto usted puede continuar, si es pertinente quedarse ahí o si seguir, y en caso de seguir, hacerlo con cautela. Eso no lo hace todo el mundo. Ramoncito Valls Figueroa hizo que este banco se convirtiera en su momento en el más importante del país. Esto, de una u otra forma, revela que algún dote gerencial o talento él tiene que tener. Eso es incuestionable. Y no digo esto para ocuparlo, sino para explicar el fenómeno. Ahora, sin lugar a dudas, que a Ramoncito, un éxito continuo tras otro, lo fue embriagando de poder. Hasta un punto en el que él mismo llegó a pregonar que podía ser presidente de República Dominicana. Y lo hizo en una fiesta en donde reunió a los más importantes elementos de la plutocracia de República Dominicana. Que no vieron eso con buenos ojos. Y lo que Ramoncito Valls Figueroa no sabe a este segundo, es que precisamente en ese momento, él comenzó a cavar su tumba. Porque fueron algunos elementos de esa plutocracia los que auparon esa figura que él no quería en la Junta Monetaria. Pero, esa figura en la Junta Monetaria, lo que iba a hacer era precisamente lo que terminó haciendo Hipólito. Investigando el banco. Y esa era la razón por la cual él no quería a esa persona. Pero, lo que él no sabía es que ese comentario de que él iba por la presidencia de República Dominicana fue lo que puso en marcha ese plan. Y esa es la fase uno. Lo otro tiene que ver ya directamente con él. Si Ramoncito Valls Figueroa hubiese sido una persona estrictamente bajo perfil. Si Ramoncito Valls Figueroa fue que cada éxito, cada compra que él hacía, lo insuflaba de brillos, más brillos y brillos. Y eso le hizo perder el tino. Eso le hizo perder el tacto. Usted no tenía, por ejemplo, que darle, para que ustedes me entiendan, una tarjeta libre, totalmente libre a Pepe Boyko. Porque era evidente que si había una persona que no era psicológicamente indicada para tener una tarjeta libre, la famosa Pepe Card, esa persona era Pepe Boyko. Ah, pero Ramoncito, y disculpen la expresión, privando en bacano, le dio la tarjeta. Y eso le creó un problema también a él y al país. Aunque Pepe Boyko en su defensa dice que eso ha sido exagerado. Puede ser posible, no sé, pero él que asuma su defensa. Entonces, Ramoncito Valls Figueroa echó a perder ese proyecto, ese banco, porque llegó a un punto en el cual estaba modo heliogábalo nivel Dios. ¿Usted me está oyendo? Modo heliogábalo nivel Dios. O sea, perdió totalmente el filtro, señores. Perdió ese sentido de detente. Parate aquí, parate aquí, vamos a disfrutar esto. Yo vuelvo ahorita. Vamos a disfrutar este éxito. No. Siguió, 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 y siguió como Ícaro, que voló tan cerca del sol que el calor del mismo derritió sus alas. Y ya usted sabe cuál fue la consecuencia de eso. No fue exactamente el tema de ese nombramiento en la Junta Monetaria. Fue todo lo que vino antes de eso. ¿Y qué fue todo lo que vino antes que eso? Bueno, el comportamiento sin freno de Ramoncito Valls Figueroa. La soberbia. El hombre que no supo contenerse. Eso fue lo que propició la desgracia de Van Inter. Y nadie le ha dicho eso a él. Hermano mío, usted se corrió. Hermano mío, a usted se le fueron los frenos. Ah, pero ¿por qué no aparece un comunicador que le diga eso? Óyeme, pero tú, viejo, pero tú chocaste, porque tú le buscaste eso. ¿Por qué no aparece un comunicador? Bueno, pues porque Ramoncito compró literalmente a toda la clase mediática de República Dominicana, salvo quienes en su momento dirigían el gobierno de la mañana. Alvarito, Julio Martínez Pozo, Eurie Cabral y el equipo de ese entonces fueron los únicos comunicadores que no se le vendieron. Pero después todo el mundo y todo lo que está vigente hoy, o casi todos, fueron comprados por Ramoncito Valls Figueroa. Por eso no aparece nadie a este segundo que diga, no, pero que lo de Ramoncito fue un asunto de apague. Vámonos. Señores, con un poco más de comedimiento, con un poco más de aplomo, con un poco más de sensatez, de sentido común, con dos cucharaditas de humildad, ese hombre le hubiese evitado a este país ese desastre. Nadie le dice a un presidente, yo te tumbo el gobierno. Pero un Ramoncito Valls Figueroa, ebrio de poder, sí lo decía y lo dijo. Entonces, esa fue la gran desgracia de Ramoncito. Él habla de que, y yo recuerdo estas frases cuando él hablaba de que otros bancos estaban en los rumores, etcétera. Bueno, pero mire, caballero, con toda seguridad, si usted se hubiese manejado de otra forma, usted hubiese preservado su lugar en la plutocracia dominicana, pero su ego exacerbado no se lo permitió. Entonces, ahí es donde radica la quiebra de Baninter, en la ontología del dueño de ese banco, Ramoncito Valls Figueroa, en la formación, en la esencia humana de ese señor. O sea, en que quiera lo que, o sea, que era lo que él pretendía, sentirse el pantocrator de RD. Esa fue la desgracia de Baninter. Si quitamos eso de la ecuación, no se crean las versiones que dieron al traste con esa tragedia. Así de siempre. Y reitero, nadie sale a decir eso. ¿Por qué? Porque todavía a este segundo hay gente que recuerda que Ramoncito Valls Figueroa a todos los años le cambiaba su closet. Y qué bueno, es gente agradecida. Son amigos que no tienen las gónadas para decirle la verdad en su cara a este señor. Es para mí hasta irónico y gracioso que más de 20 años después se tenga que volver a hablar de Baninter en República Dominicana.